Bueno, pues miren ustedes que ahora resulta que comienza la legislatura pensando si el Congreso debate, si cita a Sánchez por la segunda fuga de Puigdemont y a Montero por el concierto catalán. Parece ser que en el Congreso va a haber en los próximos semanas o en los próximos meses un desfile de comparecencias de padre y muy señor mío. Pero mientras tanto, señoras y señores, no se gobierna. ¿Circo? El circo, efectivamente, no se puede definir mejor. Porque esto es el circo, o sea, que venga a declarar Pedro Sánchez sobre la segunda fuga de Puigdemont, que venga una persona que se encuentra fugada de la justicia, que entre en territorio nacional durante, al parecer, días, que vaya a una plaza pública. Al arco del triunfo de Barcelona, o sea, que no estaba escondido. Que pasee, además, y le filmen, que hable, que se exprese durante, no cinco segundos, ¿no?, sino durante varios minutos, que desaparezca, que además esa fuga sea rocambolesca y que no pase absolutamente nada y que eso se vaya a arreglar con que el presidente Sánchez vaya a ir a declarar al Congreso por la segunda fuga de Puigdemont, pues es verdaderamente algo completamente denunciable y que creo que España necesita algo más serio que lo que está ahora mismo en los palacios del poder. O sea, no puede permitirse que una persona fugada públicamente haya hecho esto. Pues amenaza con volver en octubre porque al chulazo de Waterloo le ha hecho gracia eso de tomar el pelo a los españoles. Y dice, vamos, les vamos a hacer el ridículo, no una, sino dos, sino tres veces. Así que en octubre prepárense ustedes para otra de Jaimito. ¿A qué no? ¿Qué nos apostamos? Es un cobarde. Sola Eche. Es un cobarde. Es un cobarde. Su papelón lo ha hecho dos veces y él no se va a permitir ahora ya que le cojan y tal. ¿Por qué? Porque los mozos le van a coger con saña. Es decir, ha sido un traidor incluso a los mozos que le escoltaban porque estaba todo pactado. Y entonces dice, bueno, pues yo llego allí. Estaba todo preparado en toda la obra de teatro en que me vais a detener en la asamblea. Ahí. Es decir, aquí no me dejáis entrar en el templo de la democracia catalana y tal. Y es ahí donde me detenéis y me entrego. Mentira. Sale corriendo con una minuvaleda en un coche a toda pastilla y con la connivencia de los escoltas, de los mozos que le han estado llevando, que estaban en vacaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual le ha dejado en ridículo primero a los mozos con su jefe torrente 7 al frente. Entonces este no vuelve. Este no vuelve porque esta vez sí, porque esta vez sí que le van a atrapar. En el tema del concierto, a ver, un poco para situar a los televidentes. Lo que se ha negociado es muy grave. Lo que se ha negociado es toda la recaudación del IVA, toda la recaudación de los impuestos, pago el cupo de, igual que en el vasco y en el navarro, donde dice, bueno, nosotros vamos a pagar los servicios que la Administración Central nos dé en Cataluña. Pero claro, es que ya no queda apenas. Es que se ha transferido casi todo. Es que nada más que queda defensa, nada más que queda exteriores, porque ya incluso están los mozos que ya la Guardia Civil no les han dejado ni siquiera ocupar. Y entonces todos esos gastos son mínimos. Y la única especialidad que tiene diferente, diferente, que es lo que tratan de vender Illa y lo que trata de vender Esquerra Republicana y Sánchez, es la única exclusividad es que luego ellos aceptarán un pago extraordinario de compensación a las otras comunidades autónomas, que eso es lo que no tienen el Gobierno Vasco ni Navarra, que lógicamente no dan importe, no dan porcentaje y que se negociará año a año. Esa es la auténtica realidad. Pero vamos, yo sigo diciendo como jurista que es nulo. O sea, ya puede negociar la luna. Mira usted, usted está violando la Constitución, eso no entra, eso tendría que ser por una ley orgánica y una modificación, obviamente, de la Constitución. Por lo tanto, no puede ser. El miedo, vuelvo a repetir, es que no las tenemos todas con nosotros en el tema del Tribunal Constitucional. Adiós.